Colombianos, la senadora Paloma Valencia está inventando que el gobierno de Gustavo Petro está propiciando la crisis en la salud para que se dé la reforma. Y pues Carolina Corcho la desmintió, porque esta señora a punta de mentiras quiere confundir al pueblo colombiano. En su cuenta de Twitter, la senadora del Pacto Histórico escribió, así propiciaron la crisis. La ministra Corcho siempre dejó ver su propósito de acabar el sistema de salud bajo la promesa de crear un sistema público estatal que para ella sería mejor. Por eso se refirió a la necesidad de una crisis explícita que se expresó posteriormente en muchas advertencias. Desde entonces dejaron ver que estaban tentados a desfinanciar el sistema. Grave acusación aquí de Paloma Valencia porque está diciendo que está desfinanciado el sistema cuando esto no es cierto. El gobierno nacional está cumpliendo con los pagos a las EPS. Lo que pasa es que quieren más plata los políticos, señores. ¿Por qué? Porque algunas personas, familiares, amigos, son dueños de estas EPS. Paloma Valencia continúa diciendo, la crisis abre el camino a la reforma del gobierno. No por mayoría, sino porque no habrá sistema. Hoy el gobierno le dé 3.1 billones a las EPS por aseguramiento del 2023. Y hay una deuda que viene desde el 2021 equivalente a 3 billones por presupuestos máximos. Hágame el favor, una deuda que dejó Iván Duque. Este sistema de salud de las EPS ya venía con problemas. Ella dice, equivalente en lo que está no incluido en el plan de beneficios, pero se prestó por decisiones judiciales. El gobierno aún no se ha comprometido a pagar estos faltantes. Esta es la historia detrás de la desfinanciación para mayo del 2022. Los cálculos eran así. El sistema de salud necesitaba para el 2023 76 billones para aseguramiento y 4.8 billones para presupuestos máximos. El proyecto del presupuesto de Duque estipulaba 71,3 billones para aseguramiento y 3.4 billones para presupuestos máximos. Un déficit de 6,1 billones de pesos. Las agremaciones mostraron que la necesidad era mayor y en su primer debate Duque propuso una adición al presupuesto de 4 billones para aseguramiento y 0,7 para máximos. No era suficiente, pero era el inicio del debate. Sin embargo, el gobierno cambió y Carolina Corcho llegó al ministerio. La ministra Corcho recortó la mitad de la adición de aseguramiento propuesta por Duque. La dejó en 2,1 billones de pesos y propuso 0 pesos para presupuestos máximos. Esto se sumó a que Corcho propuso un aumento en unidad de pago de capitación, lo que paga el Estado a las EPS por cada colombiano, en un 12%, cuando Asemi calculaba que debía ser del 19% para suplir las necesidades de los colombianos. Según Corcho, no podía ser más del 12% porque no había suficiente sustento. Los congresistas exigimos más recursos y logramos 1,7 billones para presupuestos máximos, pero aseguramiento quedó en lo que Corcho quería, 2,1 billones de pesos. Por presión de la academia, congresistas y colombianos, la UPC al final aumentó el 16,2%, 2,8 puntos por debajo de lo solicitado por las agremaciones. Cada punto de aumento en la UPC equivale a 733 mil millones para el sistema. Se le solicitó al gobierno que remitiera los cálculos técnicos que justificaran el aumento del 16,2% y no del 19%. Jamás lo hicieron. Al parecer era un cálculo a ojo. Mientras el presupuesto pasaba, el gobierno ponía una reforma a la salud en el Congreso, que acababa con las EPS. Las EPS iniciaron en el 2023 con recursos insuficientes y con la fecha de caucidad por si la reforma era aprobada. Vino entonces la adición presupuestal, resultado de la reforma tributaria que le quitó al sector productivo 16,9 billones de pesos. Las agremiaciones de salud insistieron en la necesidad de los recursos faltantes, teniendo en cuenta las actualizaciones sobre el aumento del 19% de procedimientos y medicamentos y el déficit eran 10 billones de pesos, 3,1 billones para aseguramiento y 3,9 billones para presupuestos máximos, más otros recursos por recobros y licencias. El gobierno negó la adición completa y propuso solo 2,2 billones de pesos. Así se aprobó. Hasta el momento no se han girado recursos de la adición. El gobierno se comprometió de manera informal a que un billón de pesos de esta adición se direccionaría a presupuestos máximos. Del otro billón no se tiene información. Esto se suma a que existe un posible déficit de 600 mil millones de pesos por el subsidio del SOAT y el gobierno podría redimir estos recursos para ese hueco y no para aseguramiento. Para junio del 2023 las pérdidas de las EPS se estiman en 5,6 billones de pesos y uso del patrimonio de 2,7 billones de pesos. Se les debe 3,1 billones de pesos para aseguramiento del 2023. Por presupuestos máximos son 263 mil millones de pesos del 2021, 1,6 billones del 2022 y para el 2023 se estima que al final del año la deuda será de 2,1 billones de pesos. Los presupuestos máximos se pagan por adelantado pero el gobierno solo giró hasta junio. Por recobro se deben otros 3 billones de pesos. El presidente insiste en que el sistema no cierra, pero es evidente que si se les pagara el sistema funcionaría bien. Si llegamos al 2024 la situación es grave. El presupuesto para el 2024 prevé 67,8 billones de pesos para el sector salud, lo cual no es suficiente. Para el 2023 las frecuencias de procedimientos de salud aumentaron un 19% y no se ve que se reduzcan. Ojalá el gobierno entienda que su deber es cuidar nuestro sistema de salud. Es un trabajo de muchos, reconocido en el mundo entero. Un sistema con pocos médicos, pocas enfermeras, menos especialistas y pocos recursos. Y sin embargo con grandes resultados. Invitamos a que construyan sobre lo construido. Ella siempre ha tenido este tema. Pero las personas le responden a esta señora. Oigan a mi tía, pero esto es una pregunta suelta. ¿Y estas EPS qué les pasó? ¿El billete que se les entregó se pierde entonces pues? Y pues acá titulares del 16 de octubre del 2019 cuando estaba Iván Duque, donde decían La superintendencia de salud ha liquidado 18 EPS en 7 años. Luego hay otro titular del 13 de julio del 2022, aún cuando no había entregado el puesto Iván Duque. Dicen las 14 EPS en un proceso de liquidación según la supersalud. En el último año, tres entidades promotoras de salud fueron liquidadas, además de las 14 que se encuentran en este proceso. Ocho quedarán en vigilancia especial. Entonces se dan cuenta señores, las EPS en un proceso de liquidación suman deudas vencidas por más de 5 billones de pesos. Un grave problema que nos dejó Iván Duque. Y aquí la señora Paloma Valencia afirma que pues el gobierno de Gustavo Perro está desfinanciando la salud. Pues señores, aquí varias personas relacionan que esta necesidad de plata que quieren es para campañas políticas. Aquí dicen, necesitan es plata. Repitan conmigo, necesitamos más plata para campañas políticas. ¿Qué desespero para que les giren más plata? ¿Se les acabó para las campañas políticas? Gustavo García dice, no es cierto. La obligación del gobierno no es cuidar el sistema de salud, es ajustarlo para lograr garantizar el derecho a la salud de los colombianos. En sus cálculos se ve fehacientemente que el malestar del sistema es antecedente a este gobierno e irreparable con el mismo método. Pero vamos a ver qué le respondió Carolina Corcho a esta señora sobre sus mentiras, ¿no? Dice acá Carolina Corcho. Senadora, no le mienta más al país. No es verdad que la crisis de la salud la haya propiciado este gobierno. Al inicio, en 1993 a 1995, llegaron a ser 157 EPS que se fueron liquidando durante los gobiernos de ustedes, hasta quedar menos de 30. Que de acuerdo a sus propios estados financieros están debiendo 28 billones de pesos a clínicas privadas, que son las instituciones que atienden a los pacientes. Esto sumado a que las EPS han distorsionado sus estados financieros al licuar el patrimonio, aprovisionando supuestamente 13 billones de pesos en reservas técnicas que realmente fueron 5 billones de pesos. Ver análisis financieros en dondeestalaplata.com. No es verdad tampoco que el gobierno de Iván Duque hubiera proyectado un aumento superior de la UPC. Solo proyectaban aumentar para el 2023 un 14%. El gobierno de Gustavo Petro aumentó la UPC por encima de la inflación al 16,23%. Solicitud que hizo el Ministerio de Salud en cabeza mía. Además se hizo el aumento más alto de la historia en el presupuesto general de la nación con un 25%. El ADRES en la actualidad está cumpliendo debidamente con los giros al sistema como lo demuestra este informe. No más mentiras. Y pues acá están los documentos de que sí se las ha girado la plata y que pues no tienen ninguna deuda con las EPS. Entonces, ¿quién miente acá señores? La señora Paloma Valencia que dice construir sobre lo construido porque las EPS desde años atrás han venido presentando estos problemas financieros. O realmente crear una reforma a la salud que beneficie a todos los colombianos y no a los grandes negociantes de las EPS. Opinen por favor. Por otro lado, se presentó la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que participó junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre las drogas y perspectivas futuras. Pues el presidente de Colombia y el presidente de México sostuvieron la reunión del cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre este flagelo que se desarrolló en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Pues a continuación les vamos a mostrar y les vamos a destacar pues lo que hicieron estos presidentes durante sus intervenciones. La intervención del presidente de México sostuvo que es muy importante el amor en la familia para evitar el consumo de la droga en los jóvenes y pues hay que contrarrestar el lujo barato y entender que la felicidad verdadera es estar bien con el prójimo y con nuestra conciencia. Añadido que por obligación moral debemos ayudar a evitar el consumo del FENTA en Estados Unidos. Es una pandemia en este país que está enfrentando y está perdiendo la vida más de 100.000 jóvenes en este país por el consumo de este flagelo. Independientemente de nuestras diferencias están los derechos humanos y el principio es el derecho a la vida. Debemos ayudar a todo el que podamos. Adicionalmente dijo que hay que mostrar la otra cara de esta problemática, de cómo se consume este FENTA y que cómo pierden la vida en seis meses esta gente por andar como zombie. Pero de eso no se habla en medios de comunicación tradicionales y todo lo pintan color de rosa. Y pues hay que informar a la gente sobre este nuevo flagelo. El mandatario mexicano también dijo que hay que apoyar más a los campesinos de nuestros países para que dejen de sembrar cultivos ilícitos y se dediquen a la siembra de otros productos. Todo esto con el propósito de cuidar nuestra salud y naturaleza. Por ejemplo, él dijo que en México tienen un programa que se llama Sembrando Vida y están apoyando a más de 440.000 productores a los que se les entrega un salario para que cultiven sus parcelas y siembren árboles frutales. Ya hay más de medio millón de hectáreas y eso podría hacerse para recuperar la selva tropical como un plan de reforestación. Pero vamos a ver a partes de la intervención de López Obrador, donde dijo que era una bendición el presidente Gustavo Perro para Colombia. Imagínense esa lloratón uribista sobre estas palabras del presidente de México. Escuchemos a Obrador. Lo sabe muy bien y lo aplica. No debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra. Yo celebro estar aquí, en Colombia. La verdad que escribí un texto para leerlo, pero lo voy a hacer después, en una rueda de prensa. Estoy platicando, no sé, Petro. Es nuestro hermano, nuestro compañero, el presidente Petro. Fue una bendición para Colombia el tener a este presidente. Tremendo aplauso y pues esto no lo soportan las personas que no les agrada el presidente que tiene Colombia. Pues en la intervención de Gustavo Petro, que inició sobre la 1 y 20, lo primero que realizó fue agradecerle al presidente de México por la hospitalidad que ese país le brinda en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN en noviembre próximo. Este evento tiene como propósito que América Latina hable por sí misma y no repita los discursos de las potencias. Y añadido que los países más pequeños les da miedo decirle a las grandes naciones que están equivocadas en la lucha de este flagelo. Nuestro silencio en los últimos 50 años ha sido cómplice de un genocidio de nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política contra este flagelo en América Latina. Un genocidio. Actualmente un país como Haití está destruido por ese tipo de política. La política llamada guerra contra este flagelo ha fracasado. No sirve. Si la seguimos vamos a sumar otro millón de muertos en América Latina. Esto lo dijo contundentemente a la gran potencia de Estados Unidos. Es como especie de un regaño que si seguimos en esta política de drogas pues no va a ser muy efectiva. No. Sobre la 1 y 35 la conferencia seguía avanzando y el presidente se preguntó si reducimos la demanda que sucedería en el mercado de este ilícito. Pues se caen y se acaba el narcotráfico. Para acabar el narcotráfico se debe reducir la demanda. El antídoto contra el consumo de este polvo blanco es el amor. Hay sociedades que se van quedando sin amor. Se va rompiendo la familia. Y es allí cuando aparece la sociedad y las sociedades con más soledad sobre las que más consumen este ilícito. Pero vamos a ver la intervención de Gustavo Petro sobre qué se va a hacer con una nueva política sobre este ilícito. Y no fracasar otros 50 años. Y es que en América Latina no se quiere que se llore otro millón de muertos. Es que el campesino no sea un criminal. Es que las sociedades del consumo pues asuman su corresponsabilidad. Dese en cuenta este fragmento de Gustavo Petro. Todo un líder a nivel mundial. Escuchen. Yo propongo es tener una voz diferente y unificada. Que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia. Y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Es lo que significa la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que contar. Porque los que han cometido los errores no somos nosotros realmente. Los que hemos puesto la sangre somos nosotros. Los que hemos puesto el dolor somos nosotros. Los que nos han destruido la belleza somos nosotros. La ilusión somos nosotros. Allá también hace 50 años como en una paradoja. Allá en la moneda mataron a un presidente. Porque tenía una ilusión y hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social. Allí acabaron un camino que hasta ahora retomamos. Por eso mañana estaremos allá para decirle al pueblo latinoamericano que es el momento de reconstruir la ilusión y la esperanza. Y no es repitiendo guerritas y guerras tan sanguinarias y feroces y tan equivocadas como la mal llamada guerra contra las drogas. Estamos mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad. Tremenda intervención aquí de Gustavo Petro. También dijo que cada dólar que se implementa en este ilícito fuera invertido en hospitales públicos, en médicos, en salud mental, en psicólogos y también en jardines infantiles. Que la política es crear amor para así ayudar a reducir la demanda frente a este flagelo. Pero cada dólar se dedica a recortar la oferta y pues esto hace crecer su precio. Escuchen al presidente. La que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción. Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a psicólogas, a jugar en los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas. Pero cada dólar que se dedica a recortar la oferta hace crecer el precio. Y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos brindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. La tremenda puya que echó acá el presidente Petro a este narcotráfico que ha puesto presidentes. ¿Para quién iría esta puya? Niñez Hernández, ¿ustedes qué dicen? Bien, colombianos, entonces, ¿qué piensan de esta reunión que se dio entre López Obrador y el señor Gustavo Petro? Aquí cerramos con esta foto. Dice Gustavo, la alianza estratégica a configurar un gran acuerdo latinoamericano sobre la política de este ilícito y la política de inmigración. Con México propondremos el cambio de deuda por acción climática, por desarrollar el campo, por cuidar el medio ambiente, señores. Tremendo líder el que tenemos acá en Colombia y algunas personas por cuidar sus intereses no se han dado cuenta que debemos construir un país, señores. Que debemos construir el cambio para todos, para beneficiarnos todos en igualdad de condiciones. No estos ricos queriendo ser más ricos, ¿no? Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, que nos digan qué opinan de la parada que le pegó Carolina Corcho a Paloma Valencia, por mentir, por decir que el gobierno está desfinanciando la salud. Y también qué opinan de este encuentro muy importante con el presidente de México para la lucha de este ilícito, señores. Muy amables y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!